El mundo fue solo de los dos y para los dos Su boca, unas nubes en días al sol En sus miradas amor y su respuesta sí Y para su dolor, un solo fin Él se fue, los cabellos pintados de gris Ella dejó de mirar las flores del jardín Y le decía, ve, queremos que vivir Y escucharse a este barrio me llamaban loca Y hubo son los vestidos del campo de interés Y en la lluvia todo, señor, ya no ven Yo no estoy yo Y estuve yo otra vez, pero no fue por él Muchas gracias, señor, ya no vengan acá Y escucharse a este barrio me llamaban loca ¡Felio, mi amor!